Corazón, ¿por qué sufres si ya ves que no vuelve? Por tu amor llevarás esa ausencia, imposible buscarla, ¿dónde está hoy corazón? Ya tú ves que no te quiere, estarás sin tu amor en otros brazos. Que con el tiempo la pagará, el amor eso es algo que no se puede juzgar, porque quien quiere jugar con el amor no tiene perdón. No te quiere, estarás sin tu amor. El amor que te dio era fingido, ya verás que con el tiempo la pagarás. El amor, eso es algo que no se puede juzgar, porque quien quiere jugar con el amor no tiene perdón. No te quiere, estarás sin tu amor. No te quiere, estarás sin tu amor.